Soy Luis Felipe Mendoza y tengo 24 años de edad y con mucho orgullo, con mucha dignidad, con el corazón lleno de alegría debo decirle que ya soy presidente de un comité de intermedio el cual está compuesto por 18 presidentes del comité de base 18 presidentes jóvenes, primero votante jóvenes que representan diferentes sectores de la sociedad jóvenes estrellas que están aquí hoy con nosotros cargados de la misma esperanza y el mismo optimismo en un mejor país tengo la misma edad que Duarte cuando fundó la Trinitaria y nos legó esta patria llena de hombres y mujeres que trabajan por ser un mejor país pero que hoy en día ven amenazados fruto de la improvisación y de la mala administración que no gobierna compañeros y compañeras es imposible hablar de desarrollo sostenible de economía sólida sin tener que mencionar el PLD es imposible sacar de la mente y del corazón de la gente el nombre de Danilo Medina que pasará a la historia como el mejor presidente de la República Dominicana la obra del PLD está ahí podemos verla, sentirla, tocarla, disfrutarla y aunque han querido decir lo contrario y le han cambiado el nombre a la mayoría del programa la gente no es tonta y sabe reconocer que estábamos mejor con el PLD apreciados jóvenes que hoy nos acompañan leyendo la historia de la iglesia aprendí que en los tiempos más difíciles surgieron los más grandes líderes de la fe hoy el PLD nos necesita a todos mujeres y hombres comprometidos con los ideales de Juan Bos juventud con deseo y voluntad de trabajar sin descanso para volver a encaminar nuestra nación por los caminos del avance y del desarrollo lo cual sólo es posible en los gobiernos del PLD querido presidente Danilo Medina con el corazón lleno de orgullo y con mucha esperanza quiero decirle que el PLD puede contar conmigo con la juventud con nuestra capacidad para trabajar sin descanso para que usted y nuestros dirigentes compañeros sigan iluminando con la estrella amarilla los destinos de nuestro país ya que en los periodos que usted encabezó conquistó los más grandes logros que un gobierno alguno puede recibir para su ciudadano por cuanto quiero pedirle al soberano de Dios que le asista con mucha vida y salud y a decirle a la familia PLD que hoy nos acompaña en Bonao que este tiempo debe servirnos para prepararnos reinventarnos para volver al corazón de la gente para salir a las calles a conquistar llenar las redes de esperanza y brindarle consuelo a lo nuestro decirle que no teman que a esa pesadilla le queda poco tiempo que no pierdan la fe que no pierdan la fe porque estamos trabajando para volver y en el 2024 el PLD será gobierno otra vez si bien es cierto que todos los sectores de la sociedad hoy están sufriendo este mal llamado cambio no menos cierto es que nuestra provincia Monseñor Noel es una de las que más llora más de 2.000 jóvenes perdieron sus becas ya que en campaña criticaban la ayuda universitaria y ofrecían becas completas y una vez instalado en el poder completa la quitaron más de 400 niños están en sus casas con sus sueños frustrados porque cerraron la escuela de Bellas Artes a la fecha de hoy sigue cerrado el Consejo Provincial de Desarrollo y en el abandono sigue bonado alimentando su promesa y propuesta como si aún estuvieran en campaña señores al PRM le daremos dos record games el primero por ser el partido que más rápido defraudas a sus electores y el segundo por ser el único partido en nuestra historia que solo gobierna 4 años más ni un día más ni un día menos si la matemática no se equivocan ni los números pierden su rigor al PRM le quedan dos años once meses cinco días cinco horas y cuatro minutos se van se van que viva el PLD que viva Danilo Pedina seguimos sumándose estrella excelente emotiva esta representación de la juventud del partido de la liberación dominicana en la persona del compañero Tinelvi Felipe Mendoza de la juventud